Este fin de semana fue muy acontecido en la ciudad de Rosario porque tuvimos grandes visitas, grandes recitales, entre ellos la última noche mágica de Tambiónica, que no fue una sino tres, tres metropolitanos completamente agotados, repletos de gente, de rosarinos expectantes, emocionados, una mezcla entre nostalgia, una mezcla entre pistas rave de Rave Party, una fiesta electrónica, una mezcla entre un concierto de rock, dos horas y veinte, más de dos horas y veinte, con una mega parafernalia, haciendo gala a una suerte de geometría sagrada, con triangulaciones, con un mega espectáculo de luces, con mega ilustraciones en esas pantallas, efectos especiales todo el tiempo, podríamos decir un baby Coldplay, sin embargo Tambiónica tiene mérito propio desde lo musical para hacer delirar a todos los fans que estuvieron allí en Metropolitano, nueve mil personas aproximadamente cada noche, saltando y emocionándose al ritmo de canciones como Obsesionario o Saltando con temas como El Duelo, Ella, Ciudad Mágica y otras recordadas como Lunita de Tucumán, Arruinarse, por supuesto que solo al comienzo tal vez hubiese estado mejor en otro momento del show. Sin embargo, en más de veinte canciones, Tambiónica, con set electrónico incluido de la mano de Diego Lichtenstein, con Zumba, Maestría y hasta un escenario central para hacer algún set acústico con alguna rareza de antaño del primer disco Canciones del Huracán, logró conquistar nuevamente al público de la ciudad de Rosario. Desde el comienzo con Hola Mi Vida hasta el final con La Melodía de Dios, un cierre apoteótico, así es como Tambiónica hizo vibrar a todo Metropolitano con su última noche mágica. Acá lo vemos. La semilla es a la noche, se lo guita y hace llenar, no amaremos los locos y nos hagas la ciudad. Solo un coche de su joy, no hay nada sin con jamás, los minutos se disfrazan de segundos. La vida de mi hijo de vos, y la rata se abrió su show. La brillosa fundísima es y será, y un ridículo disfuerzo en primavera, que al chover se desesperará, y soñamos con salir, en el ruso interminable oscurecerá. Tu mirado mágico de tiempo, me ayudó a reformular esos versos, que retrata tu herramiento en el cierre del dolor. Yo he tocado la música del cristal, para soñar los sueños, que alguna vez olvidamos sin despertar. Todos los días, en el sol y con el cual, sin pudieras volver a construir. La noche se viene el centro de soledad, lo que por ser descubre para desiguales. La noche se viene el centro de soledad, y soñamos con salir, y soñamos con salir, y soñamos con salir, y soñamos con salir, y soñamos con salir. Estás muy lejos si ya no te encuentro nada de lo que es pasar Y cada vez que me haces 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 Y cada vez que me haces